Música 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 Preciosas canciones Estaba observando ahorita Un poquito sus rostros Y no, hombre Qué precioso ver Como que se siente la nostalgia No sé A lo mejor una vez nos vimos por ahí en México O con alguno de ustedes Y cantar estas canciones Acá en los Estados Unidos Es un Está muy bonito Se siente mucho aquí en el corazón De verdad Gracias porque la están disfrutando Eso es lo más importante Bueno Vamos ahora Audito ¿Qué quieres que cantemos? Lo que tú quieras A ver, un placer No, lo que quieran ustedes Para esto es como se quita Un placerlos a ustedes Hola Bueno, también a usted ha venido Pero allá la señorita me estaba mandando besos Un saludo a mi amigo ¿De dónde viene mi amigo? De Sonora De Toluca El Estado de México Bienvenidos mis amigos de Toluca Gracias Y También va a ir a también de Toluca Bienvenidos Ahí mi amigo Bueno, para todos ustedes Gracias por esos maestros de cariño Que siempre vienen para con nosotros Nos hacen muy felices Y ahí les va esta canción Vamos a recordarla De la producción Tu última canción Esta noche no No quiero pensar en ti Que no hay que verás Que no hay que sobrevivir Que no hay que sobrevivir Escucha a ella como la luz Que no hay que ser Que ya no hay que sobrevivir Que 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 no hay que sobrevivir Yo no soy Bienvenidos mis amigos de Toluca La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días